y qué tal a todos los camaradas aquí los saludo al junior trayéndoles un nuevo vídeo en esta ocasión les vengo presentando este radio cobra 200 gtl este radio se lo preparamos para nuestro compas 1028 el negro y estas son las modificaciones que le hicimos a este aparatito como pueden ver para iniciar este vídeo este radio ya no se parece en nada a lo que es un cobra 200 original empecemos en la parte de enfrente es tenemos este frente personalizado el cual dice el 1028 el negro debajo del medidor de igual manera las perillas son las perillas originales solamente que en esta ocasión son de cromo color rojo toda esta combinación está en todas las perillas y de igual manera en los botones y en estos otros botones en la parte de arriba podemos encontrar una caja de llamadores con cinco llamadores de entrada una presentación personalizada cuatro músicas de fondo y una barra de led audio rítmica como podemos observar aquí tenemos la base de uso rudo cromada la cual hace juego con las líneas cromadas de la caja y el bisel cromado del radio en los laterales el radio es completamente rojo aquí lo podemos observar completamente rojo en la parte inferior con su ventilador doble esto para ayudar a enfriar el amplificador el ventilador de igual manera tiene iluminación led color roja en la parte de atrás de las perillas podemos encontrar iluminación led roja ahora vamos a apagar brevemente las luces para que puedan ver la iluminación ahí la tenemos iluminación roja de detrás de cada perilla y abajo podemos observar los ventiladores con luz led roja también bien ahora vamos a escuchar los llamadores y la presentación con la que cuenta este radio de nuestro compa el negro este es el llamador de entrada número uno este es el llamador de entrada número 2 este es el llamador de entrada número 3 y esta es la presentación personalizada de nuestro nuestro compadre 28 el negro y seguimos avanzando y saludando a través de toda la costa central de california ahí está la presentación personalizada ahí está la presentación personalizada con las que cuenta este radio de fondo las músicas de fondo están de este otro lado del lado del selector de canales los llamadores de entrada los tenemos donde está el medidor vamos a escuchar la música de fondo número uno ahí está la música de fondo número uno en la parte de en medio podemos encontrar el control de volumen de la música de igual manera tenemos el control de las luces el cual podemos apagar o seleccionar uno de los dos modos el modo barra o el modo punto vamos a cambiar de fondo vamos a cambiar de música de fondo esta es la música de fondo número dos los llamadores y las músicas de fondo son totalmente al gusto de nuestro compadre 1028 el negro vamos a cambiar nuevamente el efecto de la barra de led y vamos a escuchar la tercera música de fondo ahí tenemos la tercera música de fondo vamos a escuchar la cuarta música de fondo apague la iluminación extra que tenía para que puedan apreciar perfectamente cómo tenemos iluminación detrás de cada perilla y cómo se logra ese efecto ahí tenemos la cuarta música de fondo el control de volumen de igual manera tanto en los llamadores de entrada y la presentación como en la música de fondo tenemos el modo ruleta el modo ruleta cambia los llamadores cada vez que presionamos el micrófono aquí tenemos el micrófono vamos a presionar y cada vez que suelte y vuelva a apretar el micrófono cambiará un sonido ahí está uno dos tres cuatro de igual manera en los llamadores de entrada y la presentación se puede hacer lo mismo el modo ruleta y se pueden combinar la entrada y la música de fondo al mismo tiempo para que funcione una seguida de otra ahí está este cobra 200 de nuestro compa el negro espero que les haya gustado este vídeo no olvides darle like comentar y compartir si es que te gustó yo soy el junior de mister x y bishop hasta la próxima hasta la próxima